hola que tal mis amigos buenos días aquí andamos gracias a todos en una nueva aventura de pesca gracias a todos aquí andamos el día de hoy me hizo la invitación tremendo chema almeida el capitán de los nueve mares porque el de los ocho mares es el capi julio aquí me acompaña el tremendo raulito es una chaca de las pilas de carranza y aquí es su carnal omar acumuladores como la romana el de hoy le vamos a tirar con este de la marca de la marca vulcan perdón color liseta vamos a tirar con esta varita de castellos carrito de castellos de fluorocarbono de la marca daigua acompáñenos a ver qué nos manda dios nuestro señor a ver si traemos suerte el día de hoy vamos a tirarle con media agua a ver qué agarramos una buena captura que se le hayan las pilas ánimo mis amigos acompáñenos aquí lo trae el viejón era voy parguito mira de orden el viejón con un dumi raulito un rapalita era voy viejón era voy iniciando bien el día el día de hoy con un rapalita dice el raulito ese va por la frita ya está comodiendo unos 800 gramos yo agarre pero un rapalo mira cuánto le da? 200 bolas alguna carrillera al y se desvía más pero bueno a la parte de los canales de los 쉽os Fijo donde había el robalo, ¿no, aquí? Sí, porque aquí ya. ¿Eh? Sí. Ya me va el robalo de mi totero. Agua, ya ando en el pífice de cuaxi, que no salga. Sí, ya ando en el pífice de cuaxi. Hay un pato nuevo que es una género de pescada. Barrió bien, chorro. Qué bueno, ya me dio la bola esa que es machinza. Ya viene repente, loco. Me gustaba. O sea, tú sabes que estás mirando de la vida de repente y que a la vida. Me escuché que te quedaba y me entiendo. Yo me entiendo qué es, y si ya. Porque de repente se empezaron a formar. Sí. ¿Dónde andará el robalosaurio, ese rolito? Acá está bien el local. Es un parámetro. Es un parámetro. Es un parámetro. Pero está grande el río, ese que. Es un parámetro. Es un parámetro. Es un parámetro. Uy no, vivo Sí Sí Aquí anda el robalo ese ¿Eh? Es un animalón de unos 3 kilos O 4 Sí Ya has tirado 2 terrojones tirado a este Tírele para atrás si lo agarra Se agarró para acá Andan varios ¿eh? Alíse amigo No, no, no A ese si lo miramos ¿Quieres lo mirar ahorita? Sí ¿Eh? 3 kilos si tienes el robalo tú Lope Vámonos Ay lo agarré Lo agarré Ay Chiquito Me engache Me engache Y se me soltó Se me soltó No te dije que eran varios robalos No te dije que eran varios robalos Se me soltó Espera te déjate si tiró así Otro ahí Estaba bien bueno ese robalo Estaba como unos 4 kilos ¿eh? O 3 No, muy grande Estaba grande el robalo ese Se empezó a sacar linea Sí Eran varios ¿eh? Tira el robalo Eran varios ¿eh? Me agarré Agarré uno Mi compa Rolito Eran vos ¿Está bueno Rolito? Para zarandear Venga che conchu Venga che Aquí viene miren Eran vos Eran vos Le salieron varios Al curricán este Que me lo tentó nada más Eran vos Andas con Tommy Mi compa Rolito Eran varios ¿eh? Ahí está Rolito Venga che conchu Venga che conchu Venga che conchu Venga che conchu Ahí está miren Con el curricán Con el color oro Un poco Opaco No 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 Tírales Jalió uno ahí ¿viste che ma? No Ahí viene ese vidrio Tírales 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 A ver si lo agarra ese Ahí mero Esto va a estar grabando Nada Nada Más para dentro Se me devolvió a mí Venga che conchu Ahí Ahí había como unos tres Ahí donde tiró el Rolito ¿Verdad? Si Se le regresó uno a usted Si Vámonos Que buenos pargos Vámonos Aquí lo agarré Jaja chiquito Venga che conchu Venga che Venga che Le voy a quitar frenos Voy a agarrar otro Tírales Tírales Va para arriba de una Va para arriba de una Vámonos Venga che conchu Venga che Ahí vienen varios Vienen varios Atrás del de Chema Si Venía atrás el mío Aquí están míos amigos Le voy a quitar velocidad No Esto se me soltó la luz Sí Tírales Aquí está viejones Miren Un buen pargo Con el corrican Color Lizeta Marca Vulcan Otro Ahí le salieron Aquí andamos mis amigos Aquí andamos mis amigos En esta aventura Ánimo Jajaja Jajaja Este es otro Tírales Tírales Ahí la voy Ahí la voy Las pinzas Las pinzas Jajaja Aquí traigo Aquí traigo Agarrate encima Está borrita No me vas a No me vas a Anzulear un robalón Jajaja Ahí está Este ya está grande Este ya está grande Mis amigos Este matorrito había varios Sí Aquí están saliendo los de la merienda Ánimo Ánimo Está bueno este Un poquito de freno Y así no lo agarra el troll Sí Sí Ya para el troll Está bueno este Son varios pargos más Sí Este espargo está bueno Mira ve Viene robado Tablito No está de arriba Voy a subirlo Voy a subir Una, dos Y vámonos Vámonos Para zarandear mis amigos Se salieron varios ahí Se salieron varios ahí Se regresaron No doy la vuelta Sí Y con que troll Viene que el cambio de la pila Ata mis o no hay otro espargo Con el correcalcito color liseta Ahí está Bastante bueno Y viene apenito Mira Dejó ir el robalosaurio Sí Puro güero En este pezito me han jalado a robarlos Vámonos Viste que le pegó un jegue Se salió uno Ahí está Seguimos, seguimos mis amigos Este se me lo jaló aquí encima este Sí Este va para zarandiza Bueno cámaras Pues nos despedimos de esta aventura de pesca el día de hoy El cual nos fue Bastante bien Me hizo la invitación Chema Almeida El capitán de los siete mares Ya superó al capitán Julio Caro Que es el capitán de los ocho mares Era hoy mi Chema Aquí también nos acompañó Mi compa Omar Ozuna Hermano del tremendo Carlitos Ahí de Pilas ¿Cómo llaman las pilas? Como a la hora de romar Como a la hora de romar Ahí de Carranza Y Gagiola Años mis amigos El día de hoy Estuvimos utilizando Este Curricán Media Agua De la marca Vulcan Se los recomiendo Este evento en su tienda Pescafacil.mx Donde Atenderá a mi amigo Enrique Ramos Les dejo la descripción del video Utilizamos este carretito De Casteo Vuelita de 5-6 Seis Fluorocarbono De la marca Daigua Ánimo en despedido mis amigos Hasta la próxima Saludos y bendiciones para todos Los 10 amigos Quique Pesca Venga 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 Saludos Mis amigos Venga Venga Venga